Esto es así. Ustedes dos juegan contra mí. Ok, con todo, ¿eh? Sí, sí. Lo siento mucho por vos, de verdad. Quieren verde y amarillo o rojo y amarillo. Van con esas, perfecto. Tiramos así. Ahí está. Jay tiene micrófono. ¿Cuántos tiros? Son cinco, cinco y cinco. Ok. A partir de ahora no hace falta que hables, vamos a jugar Concentrate. Ah, entonces el micrófono. Sí, el micrófono lo apoyamos acá en las minutitas. ¿Puedo tirarme el micrófono? Te pido, por favor, no rompas nada. No te lleves ningún puló para que no sea tuyo. Arrancás vos. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Cuatrocientos! ¡Bien! Vamos. ¿Dónde tiene que entrar, Guillermo? En cualquiera de los cinco. Pero fíjate que tienen diferentes valores. Él embocó en cuatrocientos. ¿Me van ganando en cuatrocientos? ¡No! ¡Más larga, Jay! ¡Más larga! Voy a tratar de empatar. Voy a dar cuatrocientos. ¡Ay, me quedé con... ¡No! ¡No! Con todo, ¿eh? ¿Sabés qué? Es un buen jugador de tejo. Tira como al tejo. Tiene la técnica. A ver, Jay. Y Jay fue un gran bonaguillo. ¿Es verdad? Sí. Del Papa. Exactamente. Voy yo. Por favor. Doscientos. ¡Ay, precar! Cuatrocientos a doscientos. Se quedó Cortina. Esta sí, Jay. Este es mi tercer tiro. No me gusta que me ganen al chino. No me gusta que me ganen al chino. No va a entrar. ¡Ah! Sabés que me quemaste en el final, ¿no? Soy muy bueno al encanto. Sí. ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! Estoy perdiendo. Cuatrocientos a doscientos. ¡Bien! Vamos a ver. Es el cuarto tiro. No, más nada. Estoy chotísima. A las veintitrés cincuenta y siete minutos. Estamos ganando. Están ganando cuatrocientos a doscientos. Ajá. ¡Ay! ¿Van ustedes? Esperado estar recaliente. Último tiro de cada uno. Ah, ok. Vamos, Luciano. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Luciano! Estamos seiscientos a doscientos. Para vos, Caro. ¡No! ¡No, no! ¡Pare un poquito! ¡Pare un poco! ¡Por Dios! ¡Te tranquilizás! ¡No, no! ¡Centrate! Lo que quiso decir es que para él es caro. ¡Para ti es caro! Sí. ¡Doscientos es caro! ¡Has ganado! ¡Has ganado! Tenés menos deporte que una ojota, ¿eh? No, una ojota te la mete ahí. Bueno, estamos seiscientos a doscientos. ¡Por mí, dale! ¡Vamos ganando! Las veintitrés cincuenta y ocho minutos. ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Alguien me dijo, cuando es el momento te iluminás. Increíblemente es ochocientos a seiscientos. ¡Un aplauso para el amigo! ¡Qué difícil que acá de cero kilómetros quédese acá arriba! Venga, Jake. ¡Cómo le cagué la carrera! No te pongas mal, gracias al amigo, gracias a los chicos, muchísimas gracias por mostrar su talento. Hemos pasado una hermosa noche. ¿Qué quiere, Perchu? Veamos la repe de un conductor que se pone nervioso en el final. Veamos, por favor. Veamos. Vean lo que es. ¡Termeno! 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 ¡Excelente! ¡Bien grande! ¡Te refelicito! Quiero agradecer a 55, muchas gracias por la ropa, que fue muy amable. ¿Me ve bien? ¡Hermoso! Las placas. ¿Eh? Están las placas, ¿eh? Están las placas. Están las placas, muy bien. Estamos por recuperar. Le vamos a regalar un pullover nuevo al amigo. No, ya lo recuperé. ¿Cómo lo pasaste? Voy a decir, ¿acá o en lo de...? ¿Acá? No, la pasé genial. Los espero en la Rock and Pop de una a cuatro de la tarde. De una a cuatro. De una a cuatro. Y el de Semana Show. Y el sábado en Morón, ¿eh? Así que bueno, y gracias porque la verdad la pasé genial y el programa está buenísimo. Un aplauso fuerte para Shea.